Dice aquí Ailín de Argentina, Pastor Juan Carlos, en la Santa Cena se toma vino, ¿sí o sí? Así hace la pregunta, ¿verdad? No, bueno, nosotros no usamos vino, lo sustituimos, tampoco usamos pan sin levadura, usamos algo semejante. Porque el concepto que estaba atrás era la comida diaria todo el tiempo en la Pascua, que comían un vino en una misma copa todos y un cordero que había sido ofrecido por ellos. Entonces, hoy reproducimos esa idea de la comida, el cordero sacrificado por nosotros, con algún otro sustituto. En este caso, en vez de un pan, podemos usar algo equivalente y en vez del vino, usamos un líquido, ¿verdad? Pero si alguien quisiera usarlo literalmente, yo no veo problema. El asunto es que en las culturas donde ha habido tanto alcohol, yo no estaría de acuerdo en reproducir ese modelo en la iglesia, repartiéndole vino a los congregantes. Así que yo sí estaría en contra de usarlo en la iglesia, darle vino alcohólico a la gente. Pero si alguien lo quiere hacer, lo puede usar siempre y cuando no afecte su vida espiritual. Pero hay que entenderlo. Eso era lo que ellos comían en la Pascua. Era algo de lo que había quedado, lo comieron aparte. Para mí, hoy en día, podría ser un café y una tortilla, ¿verdad? Pero creo que sería un poco incómodo en la iglesia repartir café y tortilla al final. Muy bien. Dice aquí... ¿Alguien tiene problema? Néstor desde Venezuela. Dice, Pastor Orlando, según la Biblia, un pastor debe obligatoriamente tener otra cobertura pastoral o apostólica. ¿Qué le diría a usted, Pastor Orlando? Sí, no, yo no diría que es obligatoriamente. Esto no se forza. Una persona que tiene una relación correcta con el Señor, primeramente está sometido a Él. Él es nuestra cobertura general. También, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, la manifestación del Espíritu a cada uno ha sido dada para provecho. En otras palabras, una persona que está bajo autoridad del Señor está en una relación correcta y si es líder debe de tener cobertura. ¿Cómo se define la cobertura? Eso es otra cosa. ¿Cómo yo la defino? Una relación con alguien. Por ejemplo, yo tengo un superintendente que mira mi estado de ordenación como ministro y pastor y nos visitamos, él me visita y siempre chequea como yo estoy. No solamente para monitorear mi asunto ministerial, sino para mi propia salud. Estoy viviendo una vida en balance. En otras palabras, y no solamente una, yo diría que personas en el cuerpo de Cristo son designadas para nosotros los que estamos en liderazgo, para ser alimentados, cuidados. Cuando un pastor predica el domingo, eso es un desgaste emocional, espiritual, en todo sentido. Y alguien debe estar alimentándome a mí. Mi esposa y yo tenemos un lugar donde vamos y recibimos. Pero yo creo que debe haber unión correcta, relación correcta y alimentación mutua del Señor a través de otros miembros, pastores, líderes, amigos que nos ayudan. Por último, el pastor no puede hablar de muchas cosas con la iglesia. Hay cosas que son muy íntimas de su vida personal, de situaciones que pasan alrededor en la comunidad. Y los pastores tenemos que tener un círculo bastante cerrado e íntimo en donde podemos ir a consultar, buscar sabiduría, generar ideas. Y si se trata de cosas personales, donde no nos derramamos en frente de todos porque son cosas privadas y hay que tener ese tipo de relación. Yo no lo llamaría en sí cobertura, aunque es apropiado hacerlo para los que les guste, pero yo lo llamo tener las relaciones correctas que el cuerpo de Cristo me proporciona para yo tener salud y poder hacer lo que Dios me ha destinado a hacer como líder eclesial. Pastor Delgado, dice Lucas de Argentina, ¿puede un pastor tener menos de 25 años? Yo creo que sí. Yo creo que Timoteo era bastante joven y también estaba sufriendo de la persecución de otros que porque lo veían joven, pensaban que no podía ser el pastor. Yo creo que sí puede ser. Todo depende de su desarrollo. El punto es la madurez, ¿no? La madurez. Porque no es igual. La persona que recibió a Cristo a los 22 años o a los 23 años está con el Señor, está estudiando y ya quiere ser pastor dos años, tres años después. Pero si este muchacho se ha criado en el Evangelio, el padre es pastor, ha habido un desarrollo desde jovencito, ha estudiado, ha ayudado en la iglesia, ha trabajado tal vez con los jóvenes y ahí Dios lo ha entrenado a los 25 años, por favor. Claro que puede ser un pastor. Y sobre todo si está casado porque es necesario, no hay duda, que una pareja guíe al pueblo. ¿Usted, o sea, soltero no podría? Porque dice la palabra que hombre es de una sola mujer y entonces no la tiene. No, no, pero es otra cosa. Una sola mujer es que la cuestión es que no tenga dos o tres. Ok, ok. No, eso quería, fue conversación de un día estos que estábamos pidiendo. Eso que no sea dos o tres. Y claramente eso fue a otro punto. Porque cuando la gente se estaba convirtiendo, eran unas culturas que tenían muchas mujeres y ahora se convirtieron en cristianos. Bueno, ¿qué hago? Y la permitieron que siguieran con sus mujeres porque si hubiera sacado a las mujeres, en muchas de esas sociedades las iban a marcar como prostitutas, etc. Así que él seguía casado con ellas. Pero para ser ministro y pastor no podía ser. Tenía que ser marido de una sola mujer porque ahí empieza el nuevo... Hay un sector de la iglesia que piensa que no puede ser divorciado. Entonces usted está... Eso no tiene nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver. No me regañen, no me regañen. Yo solo hago las preguntas que sé que la gente se hace. Yo creo que tú nunca te deberías poner pantalones rojos. ¿Verdad? Fuera de eso. Ok. En Israel era necesario para comenzar a ser sacerdote tener 30 años en una época y 25 en otra. Pero ellos eran hijos de sacerdotes. O sea, estaban preparados para comenzar. La expectativa había era menor. Así que hoy en día, depende de la edad que Dios lo llame a uno, uno puede comenzar. Yo comencé, aunque no parezco, ¿verdad? Pero siempre es recomendable la preparación. Sí, conformación. Exactamente. Tiene que tener formación. Puede tener 25 años, pero haberse preparado para pastorear. Pero además, yo sí creería que tenemos que... La pregunta es abierta, ¿cierto? A mí me gustaría que aclaráramos que no tenemos que pelear las generaciones nuevas con las antiguas. No podemos desechar al joven porque sea joven, porque puede que esté muy preparado y está apto para hacer su tarea. Pero también tenemos que pensar que las generaciones mayores como nosotros tampoco se pueden desechar porque se estaría desechando toda la sabiduría. Toda la sabiduría, toda la experiencia, todo lo que conocen, lo que saben, lo que han vivido. Entonces, yo sí creería que debemos hablar de unidad entre las generaciones antiguas y las nuevas. Podemos trabajar todos en unidad. Nos necesitamos. Los jóvenes los necesitamos. Tienen una creatividad increíble. Saben manejar esas cosas de computación, pero de manera sensacional. Y los ancianos tenemos sabiduría, tenemos experiencia. Entonces, yo sí creo que lo mejor es trabajar todos unidos. Muchas gracias. Nosotros. Ya no, ya se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Nosotros los jóvenes necesitamos ustedes los viejos. Pastor Orlando, a votar los blue jeans esos rotos que tienes. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir. Y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Gracias. Gracias. Gracias.